¿Cómo empezaste? Aún así por momentos el equipo intentaba, no con tanta claridad, no con la mejor posición de balón Pero se le presentó por ahí alguna acción también de gol que hubiera sido mejor que lo hubiéramos concretado Pero así es, el partido acabó con la ventaja y bueno esperamos un partido complicado de vuelta En el cual tenemos que también igual salir tratando de mejorar sobre todo con la pelota para crear más situaciones Miguel Herrera habla de América superior, ¿es cierto? Miguel Herrera habla de que América hoy fue superior a tu equipo Yo creo que en el segundo tiempo ellos intentaron más, me parece, estuvieron más encima de nosotros en nuestro campo Pero bueno, ya acabó el partido, vamos a plantear el siguiente, a que la gente recupere, mucha gente golpeada Y bueno, esperemos que esté en acción ¿Suficiente para ir al Azteca y levantar la compañía? Para el siguiente partido creo que sí, nosotros vamos a ir con la misma idea, buscar pararnos bien Pensar en que vamos a buscar ganar el partido, no perder el orden como lo hemos manejado Y mejorar con la pelota es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta Parece que ha disminuido Chaco Jiménez desde el primer tiempo, ¿no te pareció que por ahí no estaba al 100 después de esa jugada? Sí, seguramente, pero igual estando el Chaco contra la cancha es importante para el equipo Y sin hablar creo que los golpes que sufrió y todo, pues sí, claro que fueron disminuyendo su rendimiento Pero él es un jugador importante con un gran corazón que aunque esté así no abandona la cancha ¿Tienes jugadores descartados o en duda para la vuelta de los que estuvieron se iniciando del día de hoy? Espero que no, ahorita y el día de mañana veremos que todos vayan recuperando y ahorita parece que todo está bien ¿Cómo te dejo el domingo? No, me deja tranquilo sabiendo que se hizo y se intentó hacer lo mejor posible las cosas Que tenemos que mejorar también, sobre todo no desesperarnos, ser inteligentes Y bueno, desde el principio no descuidarnos ahí ¿El domingo tiene que hacer un doble esfuerzo para poder levantar ese juego por lo que hicieron hoy? Vamos a tratar de hacer lo que sea necesario para lograr el campeonato ¿Ese aguante atrás lo generó el América o estaba planeado? No, no, yo creo que el América fue encima, empezó a ir con más gente al frente Y bueno, pues me parece algo normal, los iban perdiendo el que intenten más para adelante Pero bueno, así se presentó y ni hablar ¿Va bueno el poder desde el inicio? Vamos a ver a Mariano, no sé, vamos a esperar mañana a ver cómo está También ha recibido bastantes golpes ahí en la zona afectada, entonces no sé cómo termina Al Chaco y a Pavone le daban exactamente en la zona, nos parecía Sí, sí, la verdad que habrá que revisar bien el video y muchas acciones fueron Demasiado, no sé ¿No fue bueno el arbitraje hoy, mi amor? Habrá que revisar ahí ellos también su trabajo, a mí me parecen algunos detalles en los que no estoy completamente de acuerdo ¿Hay la leche de algunos jugadores de la media? No, pues un partido de fútbol es una final que se tiene que jugar al 100% En ese aspecto, las entradas fuertes al balón no hay ningún problema Cuando no, está el balón de por medio ahí sí ¿Agradecerle hoy a Corona? A Corona, a toda la defensa, a todos los medios, a todos los delanteros, a todo el equipo Gracias Gracias